Investigación en pie. Fiscalía determinará circunstancias de la muerte de piloto detenido en el SEBIN. Nueva fecha. Mañana cancilleres de la UNASUR discutirán situación entre Estados Unidos y Venezuela. Colapso en puertas. Jefe del Comando Sur de Estados Unidos ve con preocupación situación económica y social de Venezuela. De presidente a presidente. Maduro pide a Obama rectifique a tiempo. Intervención global. Panamá asume el control de filial de Banco de Andorra. Más pruebas. Se encuentran marcas en uno de los brazos del cuerpo de fiscal muerto. Pasó la escoba. Marinos barrió Aguaros y se afianza en el primer lugar. Licencia renovada. Organización Miss Venezuela una vez más tendrá exclusiva rumbo a Miss Mundo 2015. Noticiero Benefición. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticiero Benefición. Y estamos aquí en nombre del equipo de Eduardo Rodríguez Yoliti que les habla Andrina Yepes. Comenzamos a revisar de inmediato las informaciones. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 22 nacional Raizas y Fontes para que investigue las circunstancias de la muerte de Rodolfo Pedro González Martínez de 64 años de edad quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en el helicoide aquí en Caracas. La fiscalía recaba elementos necesarios para la investigación conjuntamente con expertos de la unidad criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales del Ministerio Público para determinar las causas del deceso del sexagenario. González era capitán de la aviación civil y fue detenido el 26 de abril de 2014 tras un allanamiento a su vivienda en el municipio de Baruta. Fue acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego razón por la que fue ordenado su enjuiciamiento. Luego de suspender el encuentro previsto para este jueves los cancilleres de la UNASUR acordaron una reunión extraordinaria para mañana 14 de marzo en Ecuador en la que van a tratar las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. A través de su cuenta en Twitter, el secretario general del organismo, Ernesto Samper, informó que los diplomáticos de los 12 países viajarán a Ecuador donde presentarán un informe sobre la visita de su delegación a Caracas la semana pasada y abordarán la situación de Venezuela con el ejecutivo estadounidense. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, aseguró que Venezuela está cerca del colapso ante su crítica situación económica. En una audiencia en el Senado estadounidense, Kelly se manifestó sobre las acusaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la vinculación de Estados Unidos con el presunto plan de golpe de Estado, afirmando que Venezuela no necesita apoyo para este tipo de acciones. El jefe militar para Suramérica y Centroamérica consideró que un eventual recorte del aporte a Petro Caribe podría generar una crisis a nivel regional. Durante la inauguración del undécimo Festival Internacional del Libro de Venezuela, Phil Bain 2015, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadounidense, Barack Obama, para que dé una demostración de altura y rectifique a tiempo y derogue el decreto que señala Venezuela como una amenaza para su país. Maoli Aldana tiene la información. Nosotros estamos exigiendo en todas las instancias diplomáticas del mundo que el presidente Obama rectifique y derogue el decreto inmoral que declara Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Es inmoral ese decreto ejecutivo y debe ser derogado el presidente Obama. El primer mandatario nacional informó que este año la Phil Bain rendirá un homenaje al pintor, dramaturgo, poeta y periodista venezolano César Rengifo y tendrá como país invitado a Puerto Rico. Esta 11ª edición también fue pensada para iniciar la jornada del centenario de César Rengifo. Centenario que vamos a celebrar en Venezuela y vamos a llevar al mundo entero. El presidente Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a que acudan a la Phil Bain 2015 que se estará realizando hasta el 22 de marzo y que contará con la participación de 152 expositores tanto nacionales como internacionales. Maoli Aldana, Noticiero Benevisión. Gracias Maoli. Este viernes acudieron al Ministerio Público los dirigentes de COPEI, Antonio de Carri y Rogelio Díaz quienes fueron citados por la Fiscalía Bain Internacional. El presidente de la Tolda Verde, Roberto Enríquez, los acompañó. Nuestro compañero Manuel Covela nos tiene los detalles. Sí, gracias. Buenas tardes de inmediato. Vamos a escuchar declaraciones de Roberto Enríquez, presidente de COPEI quien se va a referir en torno a las comparecencias que hoy realizan los dirigentes de COPEI, Caracas, Antonio Carri y Rogelio Díaz. Primero tengo que decir que en COPEI estamos siendo víctimas de una difamación, de una falsificación de un hecho criminal, de la asimilación de un hecho punible desde el programa del presidente de la Asamblea Nacional en donde se nos acusa de estar involucrados en una actividad criminal como es un golpe de Estado. Para nosotros tomar el poder por asalto y negarle al pueblo el derecho a decidir quién gobierna es un acto criminal. Para ellos quizás eso es una gracia, para nosotros no lo es. Acaban de escuchar declaraciones de Roberto Enríquez, presidente de COPEI, quien se pronunció a propósito de la comparecencia que hoy realizan al Ministerio Público, Fiscalía 20 Nacional, los dirigentes de COPEI, Caracas, Antonio Carri y Rogelio Díaz. Es la información que tenemos hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Manuel Covela. El viceministro ruso de la Defensa, Sergey Shoigu, aceptó la invitación de su par venezolano, Vladimir Padrino López, para que Rusia participe en el despliegue militar previsto para el próximo 14 de marzo. Ambos funcionarios acordaron el ingreso amistoso de buques rusos en los puertos venezolanos, así como la participación de soldados de esa nación en diversas maniobras y ejercicios militares de defensa antiaérea. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó el pasado martes que la Fuerza Armada y las milicias efectuarán un simulacro defensivo nacional en todas las entidades del país. El regulador bancario de Panamá decidió intervenir la filial local de la banca privada de Andorra ante las acusaciones de Estados Unidos contra la casa matriz de la entidad por blanqueo de dinero en Venezuela, Rusia y China. En un comunicado, la superintendencia de bancos de Panamá expuso que la medida fue tomada para salvaguardar los intereses de los depositantes e indicó que aún no se tienen evidencias ni existen acusaciones de que la filial panameña de la entidad bancaria de Andorra esté involucrada en estos actos ilícitos. Llegó el momento de nuestra primera pausa. Y más adelante. Furia de la naturaleza. Río Calicanto arrasó con todo a su paso. Los detalles en minutos. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800-CICPC 24 0800 242 72 24 y a través de las direcciones que ve en pantalla. Amigos, continuamos. La Defensa Pública presenta a la Comisión Presidencial para la Transformación Policial el proyecto de creación de defensorías policiales. Diana Vásquez se encuentra en la Escuela Nacional de la Defensa Pública y nos trae los detalles. Gracias, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con el defensor público general, Ciro Araujo, quien presentará al Comisionado Presidencial para la Transformación Policial, Freddy Bernal, y demás jefes policiales, un proyecto para la creación de defensorías públicos policiales quienes se dedicarán a asistir a los funcionarios que incurran en delitos. Escuchemos entonces parte de sus declaraciones. Sí, bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos en las instalaciones de nuestra Escuela Nacional de la Defensa Pública con la presencia del diputado Freddy Bernal, quien preside la Comisión Presidencial para la Reforma Policial. En el día de hoy nosotros vamos a presentar a la comisión lo que es el proyecto de creación de las defensorías públicas para asistir, orientar y representar a todos los funcionarios policiales. En este caso ya hoy hemos nosotros culminado la resolución de creación de 20 defensorías públicas a nivel del área metropolitana de Caracas donde van a, estos defensores públicos, van a iniciar el trabajo de orientación, representación, ¿verdad?, para nuestros funcionarios públicos. Agradecemos entonces al defensor público general, Ciro Arojo, quien precisaba que en 20 defensorías municipales se dedicarán a la formación de estos funcionarios policiales quienes van a asistir y a proteger a los funcionarios que incurran entonces en delitos. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. En Zulia, las autoridades de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios señalan que el desabastecimiento de productos básicos en la entidad obedece al cierre de gran cantidad de empresas privadas. José Leonardo Navá nos tiene los detalles. Durante un recorrido por varias empresas que por años ofrecían sus servicios en la región y ahora mantienen sus santamarías abajo, el presidente de la UCES, Gilberto Gudiño, señaló que cada día es menor la posibilidad de colocar productos terminados en los anaqueles de abastos y supermercados del país. En el año 2013 teníamos una escasez del 37,2% y hoy por hoy, ya en el año 2015, esta escasez ha superado el 56,9%. Aseveró que el Ejecutivo debe modificar la Ley del Trabajo y las actuales políticas económicas como el control cambiario y la Ley de Costos y Precios Justos, ya que a su juicio no se ajustan a la realidad de la nación. Cada día vemos como el parque empresarial va en descenso, producto de unas políticas hostiles en contra del sector empresarial venezolano. Gilberto Gudiño además informó que el cierre de las empresas en el país, desde el año 98 hasta la fecha, ha provocado al menos la pérdida de 1.800.000 puestos de trabajo. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Durante una reunión de las bases del PSUV en el poliedro de Caracas, el integrante de la Dirección Nacional de la Tolda Roja, Jorge Rodríguez, enfatizó que no cederán a presiones del gobierno estadounidense. Reiteró que ante cualquier agresión saldrán a defender la soberanía nacional. Defenderemos la paz, pero la defenderemos con dignidad. Que no vamos a defender la paz arrodillándonos frente a ningún gobierno extranjero. Que no vamos a defender la paz aceptando ninguna de las groseras injerencias de ese gobierno. El primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, propuso al mandatario estadounidense Barack Obama repatriar al país la mitad del dinero presuntamente confiscado a funcionarios venezolanos en ese país. Alguien dijo que eran 350 millones de dólares, señor Obama. Estados Unidos tiene problemas... 350 mil. Estados Unidos tiene problemas financieros también, señor Obama. Vamos mita y mita, pues. Vamos mita y mita, pues. Vamos a recuperar esos 350 mil millones de dólares el gobierno de Estados Unidos. Se le entrega la mitad y al pueblo de Venezuela por el gobierno bolivariano la otra mitad y nos manda a los corruptos para acá para que sean sometidos a la justicia de Venezuela. Integrantes de varias organizaciones educativas del país solicitaron al Ministerio de Educación que informe acerca de la nueva propuesta sobre el funcionamiento de la comunidad educativa. Nancy Hernández, integrante de la Fenas o Padres, recordó la decisión 058 y dijo que causan alarmas las políticas públicas en este sentido, ya que serían afectados más de 10 millones de alumnos en todo el país y más de 250 mil educadores. ...que va a afectar a la mitad de la sociedad venezolana y, por supuesto, a todo el país de manera indirecta. Hoy estamos aquí exigiéndole al Ministerio lo que lo obliga la Constitución de acuerdo con el artículo 141. ...a una gestión transparente, a rendir cuentas ante el país. Agregó que estas decisiones tienen que ser consecuencia de debates entre todos los sectores involucrados porque la idea es que haya una participación democrática y protagónica. En el marco de la celebración de los 230 años de la creación de la Universidad de los Andes, el Vicerrectorado Académico realiza el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo con el apoyo de Benevisión. El lapso de inscripciones se amplió hasta el 21 de marzo. Los interesados pueden hacer contacto mediante el teléfono 0274-251-2780. El correo electrónico es dirección.pad.gmail.com o en las oficinas del Programa de Actualización de Docentes. Este diplomado cuenta también con el patrocinio de Aerolíneas Láser. ¡Momento de otra pausa, Andrina! Así es, y más adelante en su noticiero Benevisión. Momentos de una madre. Shakira comparte video en el que enseña a leer a su hijo Milan. Esto lo traerá Federica Guzmán en... Estrenos y Estrellas. ¿Y aquí? ¡Nana! ¿Y aquí? ¡Toy! ¡Muy bien! ¿Y aquí? ¡Tata! ¡Muy bien! ¡Toy! ¡Ah! Tres locales comerciales quedaron calcinados tras un incendio registrado a la tarde de este jueves en un mercado de Plaza Venezuela aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos tiene información. El hecho se registró pasada las seis de la tarde en este mercado de comerciantes informales llamado La Gran Manzana. Testigos cuentan que un fuerte olor a gas alertó a los comerciantes de una irregularidad, generándose minutos después una explosión y el posterior incendio que afectó totalmente a los tres locales de venta de comida rápida. No se registraron víctimas. Viene una de las hijas mías, viene y dice, abuela, huele mucho a gas, huele demasiado a gas. Entonces viene mi mamá y le dice, cierra la bombona. Lo que ella dice, cierra la bombona, lo que la niña mía viene saliendo, automáticamente cuando nosotros volteamos ya la candela estaba atrás, que estaba alrededor de las bombonas y broma. Y fue cuando yo salgo corriendo y digo, todo el mundo, yo le digo, ¡es la bombona! ¡Se va a explotar! Y fue cuando nosotros échale agua y fue cuando nosotros todos salimos. Al lugar se presentaron funcionarios de los bomberos del Distrito Capital para atender la emergencia. Una de las dueñas de los establecimientos afectados manifestó desconocer las causas del incendio. Dijo que perdió todos sus enseres. Pidió el apoyo de las autoridades. Quedé sin el sustento de mis nietos. Tengo seis nietos que los mantengo y en ese momento venían del colegio porque me los dejó el transporte. Y bueno, milagrosamente les sabé la vida porque si no se hubiesen quedado adentro. Será entonces la División de Investigaciones de Incendio y Siniestro de los bomberos del Distrito Capital quienes determinen las verdaderas causas de este lamentable incendio. En el mercado, la Gran Manzana de Plaza Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. En Táchira, un oficial de la Policía Regional de 21 años de edad fue asesinado dentro de su residencia por dos presuntos sicarios. El director de Poli Táchira, comisionado Miguel Ángel Arias, informó que el hecho ocurrió en la población de Colón donde dos hombres armados a bordo de una motocicleta dieron muerte a Santos Ernesto Sánchez, oficial de Poli Táchira con año y medio de servicio. Se presume que fue ajuste de cuentas. Él vivía en un sector, en el municipio de Yacucho, fue sorprendido por unos ciudadanos que se desplazaban en unidad motorizada que forzaron el ingreso a la vivienda y le propinaron cinco impactos de bala logrando ahí darle de baja ahí por arma de fuego, dándose a la fuga. El director de Poli Táchira también notificó sobre la detención de un venezolano de 20 años de edad a quien se le retuvo un vehículo solicitado por el CICPC en el delito de robo. Seis personas resultaron afectadas al incendiarse una fábrica de productos de limpieza en el sector Yagua del estado Carabobo. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Buenas tardes amigos, nos encontramos en estos momentos en el sector Yagua del municipio Huacara en donde se suscitó un incendio que consumió gran parte de una fábrica de productos de limpieza. El hecho ocurrió justo cuando unos trabajadores se encontraban cargando un camión con producto terminado. Se estaban trasladando unos envases plásticos y o sea no nos explicamos, hubo un momento que agarró candela y como eran puros envases plásticos y bolsas plásticas, o sea fue demasiado difícil controlarlo. Pues en cuestiones de segundos todo colapsó y subieron las llamas, entonces tuvimos que tumbar las puertas para sacar a la gente de la oficina y bueno, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentar. Las seis personas que resultaron afectadas por la inhalación de humo y gases tóxicos fueron trasladadas a un centro hospitalario del sector y ya se encuentran estables. Entre ellas hay una niña de año y medio de edad. Esa es la información que tenemos desde el estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión Meridiana en su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Randolfo. En el estado Huarico dos antisociales resultaron abatidos durante una operación de rescate de dos personas que estarían secuestradas desde hace 48 horas. Eliezer Hernández tiene más información. Adelante Eliezer. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto de esta hora desde el estado Huarico. El hecho se registró a la tarde de este jueves cuando un grupo de funcionarios de distintos organismos de seguridad dieron con el lugar en el sector rural de Perelojo del municipio de José Tadeo, Monagas, cuando se encontraban tras la búsqueda de dos personas que habían sido secuestradas desde hace 48 horas aproximadamente. Según se pudo conocer, un grupo de antisociales recibió a los funcionarios y de esta manera se generó el intercambio de disparos, lo que generó la muerte de dos de los antisociales identificados como Eusebio José Flores y Luis Gerardo Romero. Según se pudo conocer de manera extraoficial, por este hecho existen seis personas detenidas, entre ellos cuatro damas. Se espera que en los próximos minutos las autoridades ofrezcan mayores detalles de lo ocurrido en el municipio Monagas. Esa es la puerta informativa que tenemos desde el Estado Huarico y con ello nos invitamos a continuar con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Volvemos a Caracas. Gracias, Eliezer. Bueno, y uno de los peritos contratados por la familia Alberto Nisman aseguró que el cuerpo del fiscal fue encontrado con un brazo después de recibir el tiro que le provocó la muerte. El dato del caso fue plasmado en el informe personal del licenciado en criminalística y ex jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, en donde se expuso que habrían rastros de cuatro dedos correspondientes a la supuesta mano que tomó el cadáver de Nisman para correrlo del lugar que fue la escena del crimen. El gobierno argentino oficializó la desclasificación de los documentos de la causa AMIA, medida que había sido anticipada por el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parilli, a mediados de enero. El decreto establece la desclasificación de la documentación de la Ex-Site, actual Agencia Federal de Inteligencia, así como también de nuevos informes que no fuesen aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar fundamentales para la investigación. En Perú, el río Calicanto, ubicado en la región de Ayacucho, se desbordó y arrasó con un poblado, destruyendo un estimado de 28 viviendas. Según funcionarios de Defensa Civil de la entidad, se han registrado hasta el momento 96 personas damnificadas y 182 personas afectadas. Las islas Vanuatu se encuentran en alerta roja ante la llegada del ciclón tropical Pama, que fue elevado a categoría 5, considerándose como el de máximo poder destructivo. La zona ya se ha visto afectada por vientos muy destructivos y fenómenos marítimos con fuerte marejada y que el ciclón se desplaza hacia el suroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Y en España, la policía detuvo a ocho presuntos miembros de una célula yihadista, según informó el Ministerio de Interior. Las personas fueron acusadas de incitación para cometer actos terroristas y de elegir a nuevos combatientes para ser enviados a los conflictos de Siria e Irak. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue interrogado por la justicia sueca en Londres, ciudad donde se ha refugiado desde el 2012, ante su vinculación con supuesta violación y abusos sexuales. El australiano niega las acusaciones de dos suecas en 2010 y evita que Suecia lo extradite a los Estados Unidos, país en el que publicó a través de Wikileaks 250.000 cables diplomáticos estadounidenses y 500.000 informes militares secretos. Un trabajador de salud estadounidense contagiado con el virus del ébola en Sierra Leona llegó a una instalación médica en el estado de Maryland para ser sometido a tratamiento. La persona, sobre la cual no se han dado mayores detalles, arribó a las instalaciones de los Institutos Nacionales de Salud y fue sometido de inmediato a un aislamiento. Este es el segundo paciente contagiado con ébola que recibe atención médica en ese lugar. Amigos, más adelante en Noticiero Benevisión. Primer estacazo. Ajá, Pablo Sandoval se estrenó como honronero de los Medias Rojas de Boston. Aquí dice Luis Magallanero. Pero qué, estamos hablando de Pablo, Pablo Sandoval. Míralo ahí como corre, con fuerza. Comenzamos los deportes con la Liga Profesional de Baloncesto porque este jueves Marinos Danzuategui completó la barrida en Barquisimeto tras superar a Guaros el área 85 por 81 y consolidarse en la primera posición de la tabla. Marcus Melvin fue el mejor por el acorazado oriental en el domo bolivariano al conseguir 23 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Por Guaros, el más destacado fue Gessler Guillent al anotar 23 unidades con 5 rebotes y 4 asistencias. Marinos es líder de la clasificación con 10 victorias y 2 derrotas mientras que Cocodrilos y Bucaneros están en juego con 9 juegos ganados y 3 perdidos. Hablamos ahora de la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas porque Pablo Sandoval despachó su primer cuadrangular del sprint training en el triunfo de Boston ante Pittsburgh de 5 caras por una. Sandoval dio el batazo en el tercer inning y se fue de 3-2 con impulsada y cuadrangular. Otros destacados en esta jornada fueron Alcides Escobar quien batió 3-1 con doble e impulsada. Andrés Eloy Blanco quien se fue de 4-1 con triple y par de remolcadas mientras que Franklin Morales logró su segunda victoria del sprint training. Seguimos con fútbol porque este jueves hubo choque de venezolanos en la ida de los octavos de final de la Europa League. El Zenit de San Petersburgo de José Salomón Rondón superó al torino de Joseph Martínez dos goles por cero. Alex Witzel adelantó al Zenit al minuto 38 mientras que Domenico Crisito puso cifras definitivas en el marcador al minuto 53. Salomón Rondón jugó a los 90 minutos mientras que Martínez fue titular pero tuvo que salir al minuto 34 por la expulsión de Marco Benassi seis minutos antes. En Florencia la Fiorentina y la Roma igualaron a un tanto. Ilicic adelantó al 17 al cuadro Viola pero los capitalinos colocaron la paridad en el marcador en la fracción 77 por intermedio de Keita. Por su parte el Sevilla puso un pie en los cuartos de final tras superar el domicilio del Sevilla tres goles por uno. Vitolo, Estefan Biá y Kevin Gameiro convirtiendo por los andaluces mientras que Luciano Vieto anotó el único tanto del submarino amarillo. Seguimos con más de la Europa League porque Gonzalo Higuaín fue el hombre de la noche al anotar los tres tantos del Napoli ante el Dinamo Moscú. Curanji adelantó a los moscovitas con un gol de Camerino al minuto 2 sin embargo un inspirado Higuaín dio vuelta al compromiso con tantos en los minutos 25, 31 y 55. El mismo resultado se repitió también en Alemania donde el Inter de Milán cayó ante el Westworld. Los tantos del cuadro Teutón fueron de Kevin De Bruyne en par de oportunidades y otro de Naldo mientras que Rodrigo Palacio anotó por el conjunto Nerazzurro. Todos los choques de vuelta de los octavos de final se disputarán el próximo jueves 19. En Deportes, Tony Chitadino, Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos informándoles que una vez más la organización Miss Venezuela renueva la licencia exclusiva rumbo al Miss Mundo 2015. El presidente de la organización Miss Venezuela, Osmel Sousa, recibió la notificación por parte de Julia Morley, presidenta del Miss Mundo, a través de un correo electrónico que restaba los siguientes. Querido Osmel, me complace otorgarle la licencia exclusiva del Miss Mundo a su organización, siguiendo de los distintos requisitos que deberá cumplir el concurso local y la candidata designada para su inscripción en el certamen. Muy buenas noticias para la organización Miss Venezuela y pronto tendremos una nueva Miss Venezuela Mundo. Ahora pasamos a una información educativa. Veremos a Shakira enseñando a leer a su pequeño Milán. No se puede ser más adorable. El video no necesita descripción. Lo colgó Shakira en su Instagram, bajo la etiqueta Mommy Moments. Miren y disfrútenlo. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Nana? ¿Y aquí? ¿Toy? ¡Muy bien! ¿Y aquí? ¡Tata! ¡Muy bien! ¡Ten! ¿Ah? ¿Y aquí, bebé? ¡Tro! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! ¿Va? ¡Va! ¿Aquí dice va? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo sabes tú? Y por primera vez, David Bisbal asistió a una entrega de galardones con su novia, la China Suárez. Esta es la foto que colgó Eugenia Suárez, la China, en las redes sociales, tras acompañar a su novio, el español David Bisbal, a los premios de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores en Los Ángeles, California. Y Robert Downey Jr., convertido en un Iron Man, entregó un brazo biónico a un niño. En un video publicado el jueves en Internet, el actor, caracterizado como Stark, quien se convierte en Iron Man, en las películas entrega una prótesis biónica completamente funcional a Alex, quien nació con desarrollo parcial del brazo derecho. Ahí vemos cuando el actor abrió un par de maletas metálicas con los logotipos de Stark Industrious, revelando un brazo de Iron Man y una prótesis más pequeña en color rojo y dorado para Alex. Y nos despedimos con esta nota hasta la emisión estelar, y es que este fin de semana se realizará tributo a Jordano en el Teatro de Chacao. Este sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 7 de la noche y 5 de la tarde respectivamente, grandes voces de la canción venezolana interpretarán cada uno a su estilo, parte del enorme repertorio en el homenaje Noches de Luna para Jordano en el Teatro de Chacao. Gracias Federica amigos, la siguiente pausa y al regresar a Entrevista a Benevisión recibe a Freddy Bernal, presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y órganos de Seguridad Ciudadana. Todos invitados. La señora María Godoy se encuentra recluida en el Hospital Pérez Carreño en Caracas y requiere con carácter de urgencia 10 donantes de sangre, un traductor de línea arterial Gelfoam grande, cotonoides grandes de 5 centímetros y agua oxigenada. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico, 0414-255-9889. Un aporte más de Noticiero a Benevisión por Venezuela. Entrevista a Benevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Benevisión. Listos para conversar en Entrevista a Benevisión con Freddy Bernal. Él es presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana. Bienvenido como siempre. Gracias, buenas tardes Eduardo. Bueno, vamos primeramente a un tema de principal interés en el país en este momento. Quisiéramos saber su pronunciamiento ante este conflicto, este clima de alta tensión actual entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela. Eduardo, es inadmisible para los venezolanos y venezolanas aceptar la arrogancia del gobierno de los Estados Unidos en la persona del presidente Barack Obama al declararnos a nosotros un país pequeño y pacífico como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En verdad, inadmisible desde todo punto de vista. Y hay que hacer un llamado a todo el país, más allá de las banderas políticas, más allá de la ideología, a cerrar filas alrededor del presidente Nicolás Maduro, del gobierno y de la patria. ¿Por qué es la patria? Y tenemos que, a veces, algunas personas han banalizado la declaración del presidente Barack Obama de la primera potencia armamentista del mundo. Y es lamentable que lo banalicen porque escaladas como esta, la vimos en Irak, la vimos en Libia, la vimos en Siria. Antes de una acción de carácter armado, los Estados Unidos han venido con las llamadas sanciones económicas o sanciones de cualquier tipo. Así que es importante que el país se ponga de pie en defensa de la soberanía nacional. Y hay un ejemplo sencillo, Eduardo. Cuando Cipriano Castro, cuando Alemania, Inglaterra e Italia bloquean los puertos venezolanos, Cipriano Castro dejó libres los presos políticos. En aquella oportunidad estaba el Mocho Hernández. Y el Mocho Hernández, que era acérrimo adversario de Cipriano Castro, llamó a sus militantes a defender la patria. Así que es hora de dejar de lado la diatriba interna que la resolvemos nosotros los venezolanos con los métodos de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho y no permitir la injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Aquí nosotros lo hemos dicho y lo reafirmamos, Eduardo. Nosotros con la Constitución de 1999 reafirmamos que el camino para dirimir los conflictos en Venezuela y para defender el modelo socialista que nosotros defendemos es el de la Constitución y es la vía electoral. Nosotros no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo y vamos a seguir reafirmando el camino de la paz, el camino de la democracia, el camino de la defensa de los derechos humanos y el camino de las elecciones. Los conflictos que nosotros tenemos de carácter ideológico o de conducción del país entre nuestro gobierno revolucionario y la oposición lo derivimos ¿dónde? En las parlamentarias. Pero no será el gobierno de los Estados Unidos, no será una potencia imperial quien pretende a nosotros darnos órdenes. Pretender meterse en los asuntos internos y ordenar al presidente Nicolás Maduro que deje libre a tal o cual persona es sencillamente una insolencia que un país como nosotros tiene que defender, tiene que refrendar y tenemos que elevar nuestra voz ante el mundo como lo estamos haciendo. Y por ello, el día domingo se reúne UNASUR en Quito y el presidente Nicolás Maduro va a pedir el apoyo de la comunidad latinoamericana y caribeña, va a pedir el apoyo de los pueblos libres del mundo porque como lo dijo el canciller Patiño, una agresión contra Venezuela la consideramos una agresión contra América Latina, es una agresión contra la patria de Bolívar y nosotros nos hemos caracterizado por ser un país pacífico, democrático, tranquilo, de paz, de desarrollo, de crecimiento. Y fíjate, Eduardo, es una inmoralidad. Yo esta mañana veía un noticiero internacional y entonces en Ferguson, estado de Missouri, han asesinado a dos afrodescendientes. Pero lo más grave no es eso, sino que cuando han ido al sistema de justicia los han absuelto. Y en Washington, un mexicano por tirarle piedra a la policía lo asesinaron. Y el estado de justicia, entonces yo me pregunto, ¿eso no es violación de los derechos humanos? ¿Y por qué entonces el señor Obama no militariza a esos estados y mete preso al gobernador y a todas las instancias de gobierno? En cambio, mira la diferencia. En Táchira, lamentable y tristemente, un muchacho de la Policía Nacional asesina a un jovencito. De inmediato, actúa la fiscalía y de inmediato a la orden de los tribunales competentes. De inmediato. Mientras que en Estados Unidos pasa lo mismo reiteradamente y no pasa absolutamente nada. Entonces, la doble moral. Entonces, como un gobierno que viola reiteradamente los derechos humanos de sus ciudadanos, de los latinos, de los afrodescendientes, pretende a nosotros colocarnos en el banquillo de los acusados. Cuando nosotros, el año pasado en Aguarimba, la fiscalía imputó a 17 funcionarios por excesos en la defensa o por mala actuación. Y ahorita se imputa a este jovencito de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, nosotros tenemos moral para decirle al mundo que nosotros sí tenemos una constitución y que nosotros sí tenemos un presidente que defiende los derechos humanos. Y así como defiende los derechos humanos, ahora ese presidente está a la cabeza de defender la soberanía de nuestra hermosa patria. Bernal, usted es diputado de la Asamblea Nacional de permiso dedicado a estas actividades en la comisión presidencial que preside. Pero, explíquele al país de qué manera esta ley que está solicitando el propio presidente Maduro lo puede habilitar. Esto que él ha llamado la ley habilitante antiimperialista y que se va a discutir en segunda sesión pasado mañana domingo. Fíjate, Eduardo. La constitución prevé el estado de sección. Pero el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho. Ni siquiera en el golpe de estado del 2002 el presidente Lucháez llamó al estado de sección. Ah, pero la misma constitución prevé en el artículo 326 del título séptimo la corresponsabilidad en la defensa nacional. Así que ante un estado de agresión como está la República Bolivariana de Venezuela ante la pretensión de un imperio de las características del imperio norteamericano de pretender sancionar o amedrentar a la República de Venezuela lo menos que puede hacer el presidente de la República en defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho y la constitución es pedir al Parlamento poderes habilitantes para que pueda tomar las medidas necesarias de carácter económico en la movilización nacional en cuanto a la fuerza armada nacional en cuanto a la defensa de la frontera bueno sencillamente para no para pretender enfrentar porque nosotros somos un país pacífico pero para decir que aquí hay un pueblo soberano que aquí hay un pueblo en defensa de la constitución y que aquí hay un presidente que defiende la paz porque el objetivo de nosotros es la paz ahora alguien decía la mejor manera de garantizar la paz es prepararse para la guerra esa palabra guerra es una palabra de verdad que no deberíamos ni pronunciarla porque una palabra temible alguien decía la guerra es el peor de todos los males y nosotros siempre hemos sido un país pacífico la última guerra que nosotros tuvimos fue la guerra federal en 1859 en el siglo XX nosotros nos enfrentamos una guerra y no queremos enfrentar ninguna guerra pero no somos nosotros Eduardo quien está amenazando somos amenazados por la potencia más grande del planeta y eso es suficiente razón para que el Parlamento habilite al presidente de la república para tomar las medidas administrativas necesarias para preparar el país para disuadirnos de una pretensión de una potencia imperial de agredirnos como lamentablemente está por escrito porque no fue una declaración extemporánea del presidente Obama no es un decreto ley y un decreto ley del presidente Obama que además es comandante jefe de las fuerzas armadas más poderosas del planeta y fíjate Eduardo que dijo el presidente Obama en febrero triste declaración dijo el gobierno de los Estados Unidos varias veces ha tenido que torcerle el brazo a gobiernos para que hagan lo que nosotros queremos eso de verdad es una extrema arrogancia eso de verdad es pisotear el derecho internacional y eso es creerse que los demás países somos colonia Eduardo tú y yo y este pueblo fuimos libertados por Simón Bolívar y nos sentimos orgullosos de ello esa gesta libertaria ha permanecido 200 años y esa gesta libertaria Eduardo estamos dispuestos a defenderlo con la constitución en la mano con la paz y con el pueblo organizado movilizado y consciente y te quiero decir responsablemente ya estamos en la calle organizados estamos movilizados y estamos conscientes este pueblo de Bolívar este pueblo de Chávez este pueblo de los libertadores no será el pueblo que baje la cabeza ante nadie no será el pueblo que se arrodille ante nadie y no será el pueblo tampoco que caiga en provocaciones tenemos la conciencia para saber lo que estamos haciendo y tenemos una constitución la vamos a defender y vamos a garantizar la paz indistintamente a las pretensiones del Departamento de Estado y del señor Barack Obama pasemos ahora a otro gran tema de interés en función del cargo que usted ocupa hace casi seis meses aproximadamente repito como presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y órganos de Seguridad Ciudadana precisamente eso la seguridad cómo mejorar nuestra condición ante la inseguridad qué balance puede mostrar pero antes recuerdo que en el espacio al descubierto usted advertía que de acuerdo con esos seis meses su periodo culminaba en los días de marzo le quedan 45 días más o menos le quedan 45 días qué piensa hacer va a dejar el trabajo hecho hasta ese lapso cumplido puede haber una prórroga qué le comenta al país fíjate la ley que firmó el presidente Nicolás Maduro y que me habilitó para esta tarea culmina el 30 de diciembre sin embargo la comisión culmina el 30 de abril qué significa que hay un espacio todavía donde la comisión pudiera funcionar si el presidente de la república así lo determina la comisión vamos a recomendar que se le dé una extensión a la comisión quizás no en mi persona porque yo debo ir a la batalla parlamentaria por intuición del presidente de la república pero si debe continuar la comisión ¿por qué? porque el trabajo de la seguridad pública Eduardo es tan complejo es tan multifactorial que seis meses han sido cortos aunque hemos trabajado a tiempo completo diciembre carnaval hemos trabajado y ya te voy a informar lo que hemos producido en solo estos meses pero es necesario que por el bien del país y porque el trabajo de la comisión se le ve el fruto y no se vaya a diluir que hasta el final del 30 de diciembre haya o la comisión o un equipo que le haga seguimiento a las tareas y a los acuerdos y las resoluciones que la comisión ha producido y ahí voy a los resultados a grandes rasgos primero vengo ahorita ahorita vengo de un acto hermosísimo con el doctor Ciro Braujo defensor de la defensoria pública allí hemos vamos a lanzar el día martes que viene los primeros defensores públicos en materia policial ¿por qué Eduardo? mire Eduardo ser policía es una profesión sacrificada es una profesión hermosa es una profesión de mucho riesgo el policía la inmensa manera son hombres y mujeres honestos trabajadores hombres de barrio hombres de pueblo difícilmente alguien con bienes de fortuna va a escoger en una profesión tan compleja como ser policía entonces lo primero que hay que reivindicar es la acción del policía que está en la calle cuidando los bienes la vida y a veces lamentablemente es herido o es muerto yo lo he dicho la policía ha pasado a ser presa del delito los cazan para quitarle su moto o quitarle su armamento y muchas veces los asesinan lamentablemente ese policía necesita el apoyo de un estado un gobierno que lo proteja un gobierno que le dé la mano y esta comisión estamos trabajando arduamente sobre eso y ahí te voy a señalar primero está lista la ley de seguridad social integral del policía ya está la procuraduría para proteger a más de 140 mil hombres y mujeres a nivel nacional una deuda social sale a la calle la defensoría policial para que los policías tengan defensores públicos estamos trabajando con Michael Moreno la posibilidad de la instancia penal en materia de policía y transversalmente a todo esto de garantizar que haya acceso a la vivienda a la salud a la educación a una pensión digna a unos sueldos dignos estamos luchando contra la corrupción que es transversal porque lamentablemente en esa hermosa función policial bueno hay individuos o hay grupos que usando el uniforme pisotean la digna función policial ahí hemos sido muy severos y hasta este momento hemos destituido 322 funcionarios en diversas partes del país en 11 policías que están intervenidas y hemos colocado en la fiscalía imputado 57 por los delitos de extorsión y secuestro y en pocas semanas va a ser condenado así que por un lado severos con los corruptos severos con los policías delincuentes y por otro lado amplios con la inmensa mayoría que se merece un estado que los proteja y esta comisión presidencial por instrucción del presidente Nicolás Maduro me ha pedido eso que la policía se sienta reivindicada que la policía se sienta fuerte y que la policía se sienta que tiene un estado que lo protege y por supuesto de esa manera garantizamos que los ciudadanos tengan una policía honesta trabajadora eficaz eficiente y garante los derechos humanos Freddy Bernal gracias por esta visita éxitos el presidente de la comisión presidencial del sistema policial y órganos de seguridad ciudadana amigos será hasta el próximo lunes quedamos con Entrina así es Eduardo amigos hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión y recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden que tengan todos feliz fin de semana Gracias por ver el video Gracias.